Antes de comenzar con el video, si no estas suscrito a mi canal, te recomiendo que te suscribas Y si ya estas suscrito y quieres recibir notificaciones de cada que yo suba videos Pues simplemente dale click al botón de la campanita y recibirás una notificación de cada cuando yo suba videos Así te notificara youtube para que nunca te pierdas de mis videos, así que comenzamos Hey que pasa androides, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión te voy a recomendar un excelente launcher para tu dispositivo android Si quieres conocer este asombroso launcher que te vengo a recomendar en este video, ya sabes lo que tienes que hacer, solo quédate aquí, en este video Y pues bueno chicos, como siempre sean bienvenidos a este su canal, super android como siempre, espero que se encuentren de lo mejor Pues como les decía, les vengo a recomendar un excelente launcher que la verdad a mi parecer es uno de los mejores La aplicación se llama M Launcher Marshmallow 6.0, la aplicación cuenta con 100.000 descargas, una valoración de 4.3 sobre 5 estrellas La aplicación no es muy pesada, así que se las recomiendo bastante Y pues bueno chicos, ya una vez descargado e instalado lo que es el launcher, pues simplemente se van a su inicio Listo, bueno esta sería la interfaz de la aplicación o del launcher, la verdad tiene un estilo muy bien logrado, un estilo único, un estilo android puro Ya que la verdad me gustó bastante, así que se los recomiendo bastante Bueno, al dejar oprimido lo que es la pantalla nos aparecerán distintos apartados Fondos de pantalla, quitties, configuraciones, las cuales son las configuraciones del dispositivo y el lanzacohetes En lanzacohetes veremos distintos apartados como es el escritorio, aplicaciones, carpetas, apariencia Y si queremos comprar la versión pro, si es que yo encuentro la versión pro de este launcher, pues se los estaré dejando acá abajo en la descripción del video Pero si no, no importa Aquí podemos también botar la aplicación, la cual es totalmente gratis Es un estilo casi muy parecido a lo que es el Nova Launcher, así que se los recomiendo bastante La verdad me gustó bastante, así que se los recomiendo como siempre En la descripción del video tendrán el enlace para que se lo descarguen totalmente Y pues creo que eso sería todo amigos, si te ha gustado este video simplemente regalame un like Suscríbete a este canal para que no te pierdas de mis videos Comparte el video con tus amigos, así que nos vemos ahora sí, hasta la próxima